vamos a empezar izquierda derecha delante detrás cerca lejos y algo más abajo arriba enfrente encima debajo entre al lado y ya más lento izquierda derecha delante detrás cerca lejos y algo más abajo arriba enfrente encima debajo entre al lado y ya izquierda derecha delante detrás cerca lejos y algo más abajo arriba enfrente encima debajo entre al lado y ya